Copa con Mebol Sudamericana Partido Sporting Cristal Arsenal A los 71 minutos el árbitro concede un gol al equipo violeta después de un centro El VAR revisa la jugada con distintas cámaras Estableciendo primero el punto de contacto con el balón Y luego con líneas virtuales la posición exacta del último defensor y el jugador delantero Y ratifica la decisión de cancha Gol A continuación los audios y videos VAR Vamos a hablar de los dos Vamos Bien todos, bien todos No si le fue el juego Gol Perfecto, voy a chequear Vamos al punto de contacto Está festejado, tenemos tiempo El número 20, el gol Vamos al punto de contacto primero Ok Guillermo, la vamos a revisar Estamos chequeando Adelante Tomate tu tiempo Por un posible trabajo Atrás Ahí Perfecto, ahí Vamos líneas Fíjame, la gol la intensa Tenemos program Carlos Ok, perfecto Ahí, dale Parale ahí Pero deja ver quién cabecea Dale ¿Quién hace el gol? Sigue, 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 sigue Perfecto Regresa, regresa Que no reanudes Que no reanudes Vamos a poner líneas Perfecto No reanudes Guillermo La estamos revisando por favor ¿Tienes la gol line? Tienes la inversa La inversa La inversa Perfecto Vamos ahí Vamos a poner con él ¿Vamos la señal? No, no, líneas Líneas, vamos Está fina Dile que vamos a poner líneas Sí Vamos a poner líneas Guillermo Está fina la jugada Ok Dale, muy bien Dale la señal Muy bien Ya, estoy con la señal ahora Perfecto Vamos Ahí está perfecto Vamos con el hombro ¿La base está bien? Sí, ahí está La base está perfecto Va a la derecha Derecha un poquito Ya hay ahí Un poquito a la izquierda Ahí dale Hasta arriba Hasta el hombro Sí Perfecto Ahí Está fina, está fina Vamos a poner líneas Vamos a poner líneas Listo Ábrele Vamos acá Vamos a ver Perfecto La base abajo Acá No, acá Acá Perfecto La base La base con el pie de acá Mírame Con el pie de acá La base Mírame Mírame Ok Perfecto Mírame acá con el hombro Con el hombro Con el hombro Derecha 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 La base La base Ponle acá Acá arriba La horizontal Perfecto Ahora sí Ponle un poquito Ahí al hombro Dale Perfecto Bájale Solo al hombro Bájale un poquito Dános un tiempo más Por favor La estamos revisando Estamos tirando líneas Por favor Ahí está perfecto Ahí está perfecto Ponle líneas Ahí está bien Sí Confirma Confirma Está habilitado Revisa bien Está habilitado Está habilitado Está habilitado Revísale bien Déjame ver Porque está muy fina Está perfecto Acá Acá está perfecto Aquí está correcto Sí Está fina Confirma Carlos Tenemos otra imagen Acá Tranquilo Sí, sí Con esta me da Perfecto Mira Con esta Con esta Con esta Con esta Con esta Con esta Esta me da Me da Punto de referencia Ábrele Ábrele Déjame ver Abierta Abierta Tenemos La inversa La inversa ¿Lo tienes? Esta estoy haciendo Con la inversa Ábrele Perfecto Está correcto ¿Quieres esta 16-50 Para que veas Que jugador Celeste Es el que está Más adelantado? Con esa Con esa Le puse con el 6 Le puse con el 6 Perfecto Ahora sí Ponme la goline Le puse con el 6 Está perfecto Confirmo decisión Está perfecto Le puse con el 6 Y con la otra También me da el 6 Con la otra Déjame abierta Abierta Perfecto Guillermo Guillermo Confirmo decisión Muy fina Pero está acertada Confirmo decisión Gol del 20 De los rojos Dale Muy bien Dale Gol Vamos